Esta mañana han llegado las grúas y la policía al polígono Marconi. El objetivo, desmantelar las naves abandonadas que se habían convertido en un narcopoblado, con gente viviendo en chabolas, con toneladas de basura y con venta y consumo de droga, como podía comprobar nuestro reportero David hace unos meses. Nos lo contaba en Madrid Directo. Villa Verde se ha convertido en un punto de venta de base y de heroína. En Madrid Directo hace cuatro meses entrábamos en esta narcofábrica. Un momentito, un momentito, dale. Oye, no vengáis todos aquí a la cola, por favor, iros para atrás. ¿Quién quiere caballos? Caballo, caballo, salte para afuera, para allá. Se te cae. ¿Qué te lo tiro? Hoy policía municipal, nacional y ayuntamiento desmantelan esta narcofábrica. ¿Qué te has encontrado en la narcofábrica? Pues mira, muchas jeringuillas, papelinas y ratas, pero no te imaginas. ¿Están viniendo los toxicómanos por la mañana? Siguen viniendo, se están llevando chatarra, algo de basura que ven por ahí de ropa y yo creo que buscan otra ubicación para meterse. Yo creo, yo pienso que esta noche van a volver a meterse en cuanto se vaya la policía. Mira cómo está esto, todo lleno de escombros. Y justo en esta pared es donde estaban las chabolas, donde consumían y donde vendían la heroína. Los toxicomanos han tenido que abandonar la narcofábrica y ahora están desplazados por todo el polígono. ¿Qué van a hacer ahora las personas que viven ahí? Se han buscado otro sitio. ¿Se han buscado otro sitio? ¿Usted sabe quién trae la droga aquí a estas narcofábricas? Si sabía, no le decía a nadie, ni a la guardia, ni a la policía, ni a la secretaria. Ni a nosotros tampoco. ¿Qué vais a hacer ahora si desmantelan esta narcofábrica? Yo tengo mi casa. ¿Tienes tu casa? Yo estoy trabajando aquí para ganar un dinero, algo por las noches y eso, pero es como la tapadera. ¿Qué os parece que hayan desmantelado? Ay, estoy contenta y feliz. ¿Por qué? Porque no hacían la bien posible. ¿A vosotras? No hacían, no comían ni un roscón con esa gente aquí. No me digas. Desde el mero que esa gente entró. Siete meses. Siete meses sin trabajar. Sí, porque los clientes, como ellas conan barato y por la droga, pues entonces iban con ellas. Cuidado. ¡Arranca! ¡Lena de Kiki, ya está! ¿Cómo? ¿Perdona? Están... Como me vuelvas a tirar otra piedra, llamo a la policía. ¿Qué es lo que sucede? Y les pillas robando y encima se cabrean ellos. Y dicen, no me toques, que llamo a la policía. Estamos hartos. ¿Qué vais a hacer ahora, que han desmantelado? Gracias. Chao.